Música Hace unos días vi un reportaje sobre muerte en Costa Rica asociado a las funerarias y generalmente el reportaje se orientaba a señalar digamos que sobre el incremento entre comillas de muertos porcentualmente de población a un 4% una cosa así o un 4 por mil una cosa era una cifra de esa naturaleza o centenas de miles que se calculan habían florecido digamos las funerarias entonces todo el reportaje estaba orientado a señalar lo caro que resultan los entierros lo caro que resulta la preparación de eso y obviamente también la parte digamos formal de las cosas e incluso como gran elemento anunciaban que ahora estaban hasta proponiendo y estaba la foto de una urna grandota de vidrio bien bonita donde estaba el atadudo del centro entonces ahora transportaban ya al fallecido en esa urna como parte de eso y eso me hizo recordar a mí cuando había entierros con caballos porque yo me acuerdo de eso yo estaba chiquitillo pero recuerdo a mi abuela materna que le tenía terror a la situación de que alguna vez la fueran a enterrar con los percherones aquellos que habían grandísimos los más lindos y yo decía pues si la carroza es un encanto esa cara yo no sé por qué ahora en esta cosa de la muerte por qué no se les ha ocurrido volver a restablecer el carro funerario aquel de carroza y unos cuantos caballos al frente yo no sé si ahora será prohibido por salubridad pública que puedan andar caballos de esa naturaleza en la calle pero de todas maneras si están pensando en volver a reactivar situaciones emotivas bonitas alrededor de eso y sacarle plata a la gente pues ahí está una oferta para que vuelvan a las carrozas bueno tiene su romance pero más bien se ha ido como que para el otro lado estuve viendo hace poco como en algunos lugares de Estados Unidos funerarias estaban poniendo un servicio externo de ventanas como que si fuera el automac, el servicio para pedir la orden tenían al muerto ahí en exhibición para pasar con el carro y no tener que bajarse no tener que hacer toda la vuelta, verlo por la ventana del carro darle el último saludo y continuar está buenísimo eso y si recuerdas de eso, sí, 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 sí claro tiene un sentido urbano porque también es de otra parte pero le quitó todo el romance por supuesto todo el encanto todo el encanto en una ocasión hace un tiempo hace un tiempo hubo un terremoto en Costa Rica no muy fuerte un temblor fuerte o un terremoto débil no es como se llama porque en español existen las dos palabras mientras que en la otra lengua solo una el asunto es que no sé si en Cartago fue que hubo unos nichos de estos que nichos que se rompieron y desde luego se dio la penosa situación de que quedaron expuestos restos de humanos y yo algo algo un diputado concretamente don Luis Fishman me llamó yo estaba en la universidad y me sugirió que le pusiera cuidado a una cuestión como para ventilar el asunto en tiempos de don Ricardo Jiménez se prohibió enterrar muertos digo sí enterrar bueno no se entierran dejar cadáveres depositados en el cementerio en artilugios que quedaron por encima de la tierra yo no sé cómo se dice eso pero era el asunto que ya no se podrían hacer tumbas por encima de la tierra era una disposición sanitaria provocada por un terremoto el de 1910 el de donde en tiempos de Ricardo claro eso tiene todo el sentido porque la experiencia fue que así como se caían estructuras de cemento de todo otro tipo también se fueron demolidas por el temblor más fáciles incluso porque no tienen estructura metálica no tienen varillas algunas bóvedas pero resulta que y bueno algo no sé qué pasó si yo escribí algo sobre la cuestión pero la norma existía ese era el punto del WFM que existía porque nunca se había derogado pero bueno ya se había olvidado tiempito después me toca llegar a Nueva Orleans pues se no me enojó ir a Nueva Orleans era muy lindo cuando yo fui pero bueno el asunto es que entre las cosas que vi fue el cementerio el cementerio que es turístico que es es turístico por por la monumentalidad de las tumbas y entonces conversaba yo con la persona que me mostraba la cosa y le contaba esto me dice pero es que aquí es al revés el terreno es tan fangoso que más bien la norma es que hay que hacerlo así como se ve aquí sobre en el caso del cementerio de Punta Arenas que quedaba ahí en el estero en el barranca de cuando subía el agua inundaba prácticamente el cementerio era un un doble proceso porque ahí ahogaban a los muertos la marea quiero decir pero eso lleva es un tema muy tétrico pero me tocó ver eso en Limón en una ocasión inundado inundado sí que andaba yo detrás de una búsqueda de un de un mexicano Galagarza Galagarza era un militar que había liberal mexicano a finales del siglo XIX que había venido a Centroamérica había estado en Costa Rica y se había ido a Panamá a luchar por la independencia de Panamá combate en Panamá después se liga al movimiento popular de Limón y hacía discursos populares no había socialismo ni comunismo en esa época pero era un líder popular y don Rafael Iglesias presidente incluso le ofrece documentalmente con carta la posibilidad de que pueda ser ministro de guerra de su gobierno y Galagarza sigue combatiendo allá y fallece en la pelea de la liberación de Panamá y es enterrado en Limón después un investigador amigo historiador mexicano me solicitó apoyo entonces nos charlábamos a Limón a buscar aquello porque él andaba detrás de Galagarza y descubrimos que donde más o menos había sido enterrado en el cementerio pero que había sido inundado en una época y que todo eso había desaparecido incluso los libros de entierro del cementerio de Limón lamentablemente pero entonces esa cosa de inundaciones sobre el cementerio se producen con algunas regulaciones yo imagino cuando en el sur se producen las tormentas estas del niño y la niña y los infantes y toda esa cosa ¿verdad? y debe pasar algo parecido lo interesante es que las dos situaciones ¿verdad? incluso cercanas en el mismo continente y de pronto uno se encuentra con que las disposiciones que se toman van en sentido contrario y por razones lógicas sí, claro pero bueno eso es el tema no sé si existen algunas disposiciones establecidas en cuanto a la profundidad los dos metros o los seis pies o temas de este tipo de que si la caja debe ser hermética o no puede no serlo pero como se producían antiguamente cuando no se enterraba una profundidad adecuada o no tenía el suficiente hermetismo y se producían los famosos fuegos fatos y la gente creía que estaba viendo fantasmas salían los espíritus en los cementerios yo viví ahí a la par del cementerio general de San José de Chiquitillo digamos antes de los 12 años según tiempo vivimos por ahí y digamos el entusiasmo nosotros de los muchachillos y de los mocosos de la época era irnos a asomar al cementerio cada vez que había muerto porque íbamos a justamente a otear ahí un rato a ver si veíamos esas bolas salir yo no recuerdo haberlas visto tal vez vimos una o la ilusión de haber visto una pero era la emoción de estar ahí cercanos a ver si veíamos aquello pero además una experiencia adicional de eso es que cuando uno vive a la par de un cementerio y juega en un cementerio le pierde miedo a los muertos porque a los muertos a la gente le tiene miedo cuando no vivía la par yo la única experiencia de este tipo que tengo se la veo al fútbol o al fútbol como decimos en Alajuela resulta ser que una vez iba a jugar ya yo era estudiante grande ya estaba en la línea superior secundaria y entonces resulta que había iba a haber un partido de fútbol para variar entre México y Costa Rica en esa época en que eran goleadas siempre había que irse en la madrugada para poder coger campo en el estadio sobre todo los que íbamos a Sol entonces un profesor nuestro vivía al lado del cementerio de San Parado y decidimos reunirnos en la casa de él casi todo el grupo los varones para en plena madrugada jalarle para el estadio a coger campo y entonces era como a la una de la mañana incluso el profesor tenía a la cena algunas botellitas de ron empezamos a discutir sobre el tema del vecindario y resulta que surgió la apuesta de quien se saltaba la tapia y yo fui el que lo hice él lo hice y yo recuerdo haberme paseado por el cementerio con una cierta euforia pensando que había superado todos mis temores yo no sé cuánto le debía a la fábrica nacional de licores y una vez que lo hice ya hicimos arrancamos para el estadio y desde luego después de semejante y respeto pues nuestra celda perdió que curioso en la época en que estuve y lo habíamos comentado anteriormente estuve muy metido en el tema de la parapsicología y haciendo investigaciones y demás se me dio precisamente por ubicar esas residencias o esos lugares supuestamente embrujados y cementerios y demás y me metían las noches y me quedaba las horas grabador en mano siempre buscando a ver qué podía documentar de qué pudiera estar sucediendo y encontró algo eso es lo más simpático eso es lo más simpático del asunto estuve haciéndolo casi dos años de una forma bastante continua y no puedo decir que en una sola ocasión hubiera algo que yo dijera esto me sorprendió absolutamente nada ni fuego fatos nada 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 porque el fuego fatos es nada más cuando se produce una rendija es correcto entre la bóveda porque es cuando se produce la salida de gas exactamente sino no hay posibilidad pero antes de que hicieran las bóvedas no lo enterraban a uno en tierra en vivo directo envuelto en una sábana pues sí claro supongo que era más frecuente los judíos no hacen algo parecido por eso los fuegos fatos se daban más en cementerios a nivel rural en lugares donde no había verdaderamente se enterraba envuelto en una sábana en cierta profundidad y salía el gas ¿de dónde viene la idea de enterrarlo uno con corbata smoking y con todas las cosas que ya habían presentado al otro lado es muy extraño si le quitan uno el smoking después de enterrado pero eso es muy antiguo en la especie humana ¿verdad? ahí por ejemplo allá en esos sitios arqueológicos del centro de Asia donde venían los las tribus que luego poblaron en la región del Cáucaso ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? Asirios Fenis No, no, no Ahorita nos acordamos bueno ahorita nos acordamos como tenemos ya para eso podemos darnos el tiempo resulta que siempre se encuentra en los claro sobre todo en las tumbas de la gente de los poderosos incluso si no me equivoco en 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 entierros de supuestamente cromañones aparecen eh disposiciones que apuntan a eso a enterrar con cierto despliegue sartorial digamos bueno depende de los rituales de cada de cada cultura muchas culturas chinas se hacían enterrar hasta con todas las concubinas y con todo hasta todo un ejército y los barabones y esos no se enterraban vivos con comida con comida con las concubinas o la esposa si era la esposa los esclavos que atendían directos los escitas hay una princesa escita eso es lo que se me olvidaba hay una princesa escita cuya tumba fue muy afamada por lo que se encontró donde hay caballos enterrados o sea que los percherones también vienen de ahí porque hay un sentido de trascendencia y otra vida y entonces hay que ir con todo las monedas en los ojos de los griegos para que pagaran al barquero exactamente bueno lo que lo que me no me desilusiona me frustra es que usted no haya encontrado nada porque siempre uno espera que encuentren algo desde al fin y al cabo somos como 110 mil millones de seres humanos que hemos pasado por ese planeta y no puedo decir que no vi que no vi cosas de que en una primera instancia pensaba de que hey aquí hay algo pero investigaba me acercaba buscaba la procedencia del sonido y siempre aparecía algo la ardilla exactamente que lo justificaba yo creo que en parte es un poco el temor de la misma gente que hasta se ve que lo pensaba pero Álvaro desde su experiencia digamos porque digamos aquí hay dos conceptos de energía uno que maneja usted y otro que tal vez maneja a Fernando y yo me ubico en esa otra que es más científica y opera en otro nivel pero digamos desde el punto de vista de esa experiencia nocturna era nocturna que usted lo hacía por lo general era nocturna había alguna sensación de ese tipo de energía entre comillas para porque hay un concepto de discusión de energía en que usted también sintiera si no veía manifestaciones físicas percibía sentía cosas si había muertos recientes o algo así nada de eso no que yo pueda decirlo pero también podría decir de que yo no soy tal vez tan sensible o tan buena antena o receptor de este tipo de energías la realidad es que en algún momento hasta de frustración me paraba solo en una casa y empezaba a no insultar pero así de decirle bueno y que es la cosa tanto que usted se supone que hacen aquí sus bullas a ver vengan presiéntenseme aquí o sea manifiestense sean tan pendejos tienen la oportunidad bueno exactamente si no es curioso bueno porque yo me pregunto con toda sinceridad si todos los clérigos estoy hablando de todas las religiones de verdad creen que se comunican con el más allá por los medios que la religión dispone me lo pregunto y no con mofa ni nada es como si yo veo a un físico haciendo un experimento que no entiendo pues yo quisiera como que me explicara verdad porque y sobre todo cuando veo a clérigos de gran responsabilidad un cardenal un papa un ayatola todo eso bueno yo si creo de que definitivamente estamos en una en un plano dimensional que es muy particular para nosotros hay muchas más dimensiones y de hecho comprobadas científicamente que no podemos no tenemos acceso de una forma directa pero hay gente que si es bastante sensible son buenas antenas por decirlo de alguna manera y pueden estar en en percibiendo más de lo que nosotros percibimos ahora bien como en algo que conversamos en algún momento cuántos son farsantes y cuántos son reales creo que hay de los dos y yo me inclinaría a pensar que hay más farsantes que reales pero eso no desacredita uno desestima el que si existe una serie de fenómenos y si existe un mundo que no vemos pero que es también real que esa energía si nos circunda pensemos en planos dimensionales nosotros en este momento yo los puedo ver a ustedes pero yo no puedo ver sus espaldas hay un límite a lo que mi dimensión visual me permite percibir solamente imaginémonos por efecto de discusión el poder tener la capacidad dimensional de percibir el entorno en toda su dimensión el que usted es como ver la esencia de las cosas exactamente exactamente como podemos imaginar eso es complicado pero nos permite de alguna forma ir como descubriendo esos pequeños deportillos de que es lo que significan más dimensiones el poder verdaderamente percibir las cosas es interesante que nuestro proceso evolutivo la percepción lo que tenemos del mundo externo fundamentalmente está dado por los sentidos el tal vez más fuerte y el más fácil de describir es el de la vista la vista se desarrolla en organismos muy básicos primariamente como una sensibilidad a la luz precisamente para no quemarse si estaban en el mar el tener que sumergirse si los rayos ultravioletas estaban fuertes para que no los quemaran o acercarse más para poderse de alguna forma alimentar era una percepción de la luz poco a poco eso se empieza a hacer cada vez más sofisticado al día de hoy nada más veamos unos ejemplos por un lado tenemos un águila con un tipo de vista que percibe cosas a la distancia de una forma impresionante por otro lado tenemos un camaleón que puede ver 360 grados por otro lado tenemos un búho o una lechuza que ve en condiciones en las que nosotros estamos absolutamente ciegos nosotros nada más tenemos un ojo muy particular que ha evolucionado en una dirección específica que ve un rango de luz mínimo de todo el espectro y esto ya es científico o sea si pudiéramos ver el espectro completo pudiéramos combinar en nuestros ojos todos los de esos nada más esos tres animales que no percibiríamos sí creo que nos pregunta ¿se podría desarrollar eso por práctica por ejercicio? eso es lo que debería pensar ¿verdad? porque es que dicen que hay que aterrizar a veces en una oportunidad pues usted hubiera podido contar una cosa que a mí siempre me dejó perplejo personal que digamos y además que me ocurrió en la época en que yo más claramente estaba imbuido de la ciencia dejémoslo para el programa de mañana digamos la época en que más tenía yo yo reclamaba ver para creer ¿verdad? entonces y la verdad es que todavía recientemente lo discutí con una hija mía y quedamos en que no hay explicación para eso sino es una percepción que va más allá de lo que se ve de lo que se huele de lo que se oye pero bueno dice que hay que aterrizar de lo que se ve